El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo quiere hacer mención a la ausencia del Gobierno Vigués en la toma de posesión del subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra. Alcaldes y concejales, como todos ustedes han reflejado a través de sus medios de comunicación, asistieron ayer a la toma de posesión del Vigués Antonio Coello como nuevo subdelegado del Gobierno en la provincia. Una gran mayoría en la que faltó, una vez más, una representación del Gobierno Municipal Socialista de Vigo. Incluso, hay que mencionar, estuvieron presentes dos ediles del Grupo Municipal del VNG en esta toma de posesión. El alcalde y el Grupo Socialista brillaron por su ausencia en un acto institucional en el que Vigo se juega mucho. La delegación del Gobierno había cruzado en tiempo y forma la invitación al alcalde o persona en quien delegase para asistir a este acto. Pero nadie del Gobierno de la ciudad, más importante de la provincia, estuvo en este evento. Es una muestra más del talante de desprecio hacia otra administración por parte del Gobierno Socialista de Abel Caballero. Un modo gratuito también de iniciar mal la relación con la subdelegación del Gobierno en la provincia. Una muestra más también del aislamiento al que quiere someter a Vigo el alcalde. Una actitud en la que nada beneficia a Vigo y que vuelve a poner en evidencia la actitud de nula colaboración con el resto de las administraciones. Antonio Coello, nuevo subdelegado, tendió la mano al alcalde en su discurso de toma de posesión, pese a conocer en ese momento que Caballero y sus concejales le habían hecho un desaire al no acudir a este acto. Evidentemente, hemos cotejado y comprobado que esa invitación salió de la delegación del Gobierno en Galicia, en la Coruña, igual que salió al resto de personas que sí estuvieron asistentes en el acto. Con lo cual, no cabe excusa de ningún tipo.